Hola, soy el operador del tractor acá en la finca Prodator Rancho Alegre entonces voy a darle aquí una pequeña administración a los muchachos que van a ver que están haciendo la capacitación hoy en día primero que todo antes de prender la máquina, venimos, aquí hay una perillita, no sé si estáis viendo por acá, porque te miren aquí está, seleccionamos verificamos el nivel de agua hasta acá, en la mañana, si ustedes creen, porque hay varias ocasiones que de pronto esta manguera se puede tapar no nos confiemos tampoco en esto, en la mañana cuando el tractor esté frío, nosotros podemos abrir esta parte y verificamos si tiene agua o no, porque a veces nos confiamos y de pronto, que si caso tiene agua, en la manguera se ha tapado, se ha destruido con cualquier mugrecito o algo así y no sabemos que pronto el radiador tenga, tenga agua, no tenga esta es la malla de, de, esta es una mallita que lleva aquí, de protección de acá del radiador, siempre se saca, se limpia esto no se le puede echar agua con presión, tampoco da mucha agua, porque se tapa, esto se destruye si usted agarra una hidro y se la pone aquí, esto que para lavarlo, ya se va a destruir porque esto es una cerdita que lleva aquí muy, muy leves entonces lo recomendable es un agua, un agua, pero breve, breve nada más, usted lo lava un poquito, para que no se vaya a destruir estas cerditas que tú dejas aquí si, este es un sistema de engrase, acá, para esos mismos piñones, por acá abajito, tenemos una otra grasera, otra grasera, esta acá, y por aquí pues ya tenemos el alternador, lo que es el motor de arranque, si, que eso es lo que estamos viendo hace rato por acá tenemos el filtro de aire, el filtro de aire, lo que estamos hablando, aquí se saca y tenemos otro, aquí abajo y saca lo acá, esto es lo que el profesor me estaba diciendo hace rato, de que esto también tenemos que sacarlo y limpiarlo, porque a veces se llena de mugre esto por acá y no, no este es el filtro de aire, el primario aquí tenemos el secundario este filtro por lo general, se cambia este dos veces y este, este prácticamente queda bueno ya cuando usted por lo menos saca el filtro, este, y ve este que está un poquito, queda como marrón acá, ya porque ya prácticamente está malo, y tenemos que reemplazar este también la sacudida del filtro, pues usted saca, lo sacude, ta 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 y vuelve otra vez, y lo mete otra vez ahora si ya usted ve que está muy malo, se cambia aquí ah 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 ¡Gracias!